Estás viendo Pasión del Barrio, la pasión con sabor. La gente que viene llegando, estamos en este segmento musical, de a bailar y gozar con el verraco, sí señor. Saludos para los infieles del sabor, ya se reporta el perco por su amorzote para afinar a la torre. Sí, un saludo de sesión a toda esa gente lista, que ya nos acompaña y está con nosotros en este segmento musical de hoy. Vamos a hacer salsa, lo tenemos en la cabina, porque estamos de fiesta celebrando a mi chenita Jackson. ¡Salsa para bailar! El sabor del tamarindo se parece al de tu boca, es tan dulce que me pone a gozar de muchas cosas. Vamos a bailar con el sabor del tamarindo que se parece al de tu boca para el pichón y toda la gente del sonido clave. El sabor del tamarindo se parece al de tu boca, es tan dulce que me pone a gozar. ¡Y mi secante! ¡Y mi secante! ¡Ay! ¡Vamos a decir! ¡Ve la nena el tamarindo! ¡No te olvides de mi boca, pues yo sigo vacilando con lo que se parece al de tu boca! ¡Venga ese trombo! ¡Sabor! ¡Nosotros mismos! ¡Y mi secante! ¡Ya no sale! ¡Sabroso! ¡Saboroso de la nena! El tamarindo mi negra Como dice Chicobaros en la Río Blanco, sí señor Activos banquines y amejas Toda la banda El tamarindo mi negra Esta fruta que te traigo a ti Con cariño, con cariño te lo brindo De la arena El tamarindo Dinastía Fierro y la mano de Sermateatejo No olvides de probarlo La gente de Santa Cruz, Wix y Silama Sonidos silenciosos El tamarindo mi negra Como dice Trocón Vaya mi China Fierro Dice Echale el sabor Para Logan y Romina que enseñe un saludo Para Leti Hernández un saludo Y ahí ganan los reyes de la prisa Ya sean con nosotros Vamos Dice Venga el trampón y dice Dice Nosotros mismos Mi amor Te la that Echale el sabor Tila nena El tamarindo mi negra Tila nena Tila nena El tamarindo Tila nena No te olvides de probar No te olvides de probar No te olvides de probar No te olvides de probarlo Y verás lo dulce de mi boca No te olvides de probar 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 No te olvides de probar